Insólito, Meghan y Harry devuelven regalos de boda valuados en millones, foto, AFP como cualquier pareja el día de su boda. El príncipe Harry y Meghan Markle recibieron regalos, algunos de parte de sus amigos y familiares, y otros de cientos de ciudadanos, de marcas y de empresas. Según publica el diario británico Express, el valor de los obsequios ascendería a 8 millones de euros, y los duques están obligados a devolverlos, pero ¿por qué?, según las normas establecidas en el año 2003. Los miembros de la familia real británica pueden usar los regalos recibidos, pero es preferible que los devuelvan o que los donen al Estado, para evitar que se conviertan en blancos publicitarios. Express recoge también una publicación del Palacio de Kensington que cita, cuando se aceptan regalos, el consentimiento del miembro de la familia real debe estar supeditado a que la empresa se comprometa a no explotar el regalo con fines comerciales. Los obsequios ofrecidos por personas privadas que viven en el Reino Unido y que no sean conocidos personalmente por el miembro de la familia real deben rechazarse cuando existan dudas sobre la propiedad o Los motivos del donante o del obsequio en sí, por ejemplo, recalca el diario, muchas compañías tienen la esperanza de que Meghan Markle use, durante su luna de miel, lo que le han enviado. Express habla de una marca llamada Vax of Love que habría creado y enviado trajes de baño a los duques de sus ex, y que en caso de que lo usaran, sería una perfecta publicidad para dicha marca. Foto, haz, antes de su enlace matrimonial, Meghan y Harry pidieron que si les iban a regalar algo fueran donaciones a siete organizaciones que ellos eligieron, como Chiva, una asociación de niños con VIH, Crisis, que es una fundación para las personas británicas sin hogar, y la fundación Minama y la que apoya a mujeres de Mumbai. En la lista de las fundaciones que los duques de sus ex eligieron también se encuentra Scottie's Little Soldiers, la cual apoya a niños huérfanos de las Fuerzas Armadas, Street Games, una fundación que usa el deporte para salvar vidas, una organización de surfistas que limpian las playas, y The Wilderness Foundation UCA, fundación que promueve la importancia de la naturaleza para salvar vidas. Megan y Harry, hijo de Lady Di, regalos de boda, boda de Harry y Meghan, realeza donaciones reglas.